Nosotros pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, que si se llegó a extremos de violencia fue porque se abandonó al pueblo. Entonces tenemos que atender las causas y es lo que estamos haciendo en todos lados, nada más que heredamos a todos estos grupos de la delincuencia organizada y vamos poco a poco avanzando. Y tengo pruebas para demostrar que ya no es el tiempo de Calderón, que ya no es el tiempo de Peña Nieto, en materia de violencia, en el tiempo de Calderón se desató la guerra y nadie hablaba de que se quería enfrentar la violencia con la violencia, porque eso fue lo que se aplicó y era el mátalos en caliente y fue el gobierno de masacres, estamos hablando de un sexenio de Calderón, violencia, criminalidad. Cuando declaran la guerra, pues esto se sube. 1.127 agresiones, miren cómo subieron, decían, le daban la orden desde Los Pinos, le decían a los militares, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Cómo estamos nosotros? Sí hay diferencia, pero vamos a compararnos con Peña Nieto. Tengo homicidios, que no hay cifra negra, o la hay, pero no tanto. Si ustedes ven 17 y 18, si lo analizan a detalle, es como un incremento del 15 al 20 por ciento. Aquí vino Jorge Ramos a decir que era mi gobierno el que tenía el récord de más homicidios. Falso. Si no nos levantáramos a las cinco de la mañana todos los días para recibir el parte a las seis, si no nos reuniéramos todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, pues si hubiésemos continuado actuando como se venía actuando, pues allá estaríamos en homicidios. Y hemos logrado esto, dicen ah, este, no es nada, pero yo espero que se vaya reduciendo la violencia en general y los homicidios en particular.